Ya participan, ladies and gentlemen. Buenos días a todos los participantes. Buenos días a todos los caballeros, les deseo una calurosa bienvenida a esta conferencia en línea celebrada por el Centro Mundial de Agroforestería y FAO. Soy Dr. Abdon Awano, de la oficina de Yaoundé. We really hope you will appreciate the exchanges that we will have. Yes, esperamos que van a apreciar. ...around the federal people with great experience and being quite sure that we will learn enough from what they have been doing on policy forestries around the world. Without spending time, let me move towards... ...sin perder demasiado tiempo, voy a dejar la palabra al Dr. Richard Eba. Dr. Eba es un científico muy popular basado en Yaoundé y que tiene una pericia de más de 30 años ...en la subregión de África Central. Dr. Eba, les deseamos una calorosa bienvenida a este seminario en línea. Muchas gracias, señor moderador. Por favor. aumentar la eficacia del manejo forestal comentario quisiera agradecer al presentador por sus palabras introductorias será también agradecer a todos los miembros del panel que han confirmado su presencia agradezco también a todos los que están conectados como los aventados forestiría comunitaria y contribuye a la resiliencia adoptada como un enfoque de recursos incluyendo la producción de productos y servicios, la protección de la cultura, la comunidad-based forestry es también la destrucción de la futuro. Si creemos que la declaración de forest and land which refers to empowering the communities and that others commit themselves to support communities. This webinar is an introductory event in a series of activities that Kifari Club and APO will carry out for at least one year on community-based forestry. Once again, thank you and I will let the floor to the moderator. Thank you. Thank you so much Dr. Richard Ebachi for this introduction. Muchas gracias Dr. Richard Ebachi for esas palabras introductorias que nos da la oportunidad para dejar la palabra al Dr. Duncan. Voy a preparar la ponencia del Dr. Duncan. Podemos compartir la pantalla para la presentación del Dr. Duncan. Dr. Duncan trabaja para los bosques comunitarios y sobre los apoyos que lleva a las poblaciones en esos bosques. Se trata del manejo del manejo de los bosques a nivel comunitario por las empresas. Y el estudio abarca más de 94 países en el mundo y tenemos una oportunidad de tener el Dr. Duncan con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros. La interpretación en español está en mi canal y es un poco difícil. Por favor, hay que averiguar su equipamiento. Lo siento, es un intérprete del español que habla directamente. En el panel. Bien. ¡Gracias! Esa. La imagen de la comunidad. ¡Gracias! Es un beso y es un beso. La imagen de la comunidad. Tu es validada. ¿Todo usted en hablar? Yo le ponemos en el micrógeno. ¡No! Dice. ¡No! entre los pueblos y la colaboración con la naturaleza estableciendo cierto equilibrio entre los ingresos y la protección del medio ambiente en un espacio donde siempre registramos demasiado daño a nivel planetario y donde las naciones luchan y la empresa también luchan para obtener ingresos la forestería comunitaria ofrece una alternativa diferente un enfoque mucho más cooperativo que permita a las poblaciones que viví en síndios con la naturaleza pues qué es forestería comunitaria vamos a ir a ese concepto desde un punto de vista global en vez de cerrarlo en un marco muy concreto los bosques comunitarios abarcan varios aspectos principalmente poblaciones autóctonas que son las principales los maestros de las costumbres abarcan también a las poblaciones locales y sobre también sobre los pequeños explotantes que trabajan juntos para incrementar sus conocimientos para negociar los precios abarca también grupos de transformadores con productos los que se ocupan de los árboles y es importante recordar que la cadena de valores se limita a las zonas urbanas a nivel de los productos y necesitamos pues un plan de manejo que permite es de ser un loto directo con los mercados y por que la forestería comunitaria es tan importante desde un punto de vista mundial primero la forestería comunitaria tiene un impacto social importante 7,8 mil millones de personas entre los cuales 2,5 mil millones son indígenas y 1,3 mil millones de esas personas dependen principalmente de la del bosque eso significa que el tercio de la población ya está involucrada en este enfoque segundo el impacto climático de la forestería es muy elevado las poblaciones indígenas van más del 50 por ciento de las tierras forestales a nivel mundial y en ya sus derechos jurídicos y legales se limitan al 15 por ciento y esas personas son muy importantes en cuanto a las soluciones climáticas que lleva tercero la presencia de comentario es importante desde el punto de vista económico a veces a los pequeños agricultores como personas no importantes pero su valor mundial anual fue estimado entre 0,8 y 1,3 mil millones de dólares americanos lo que hace que la forestería es el mayor grupo en el mundo por fin al bosque comentario puede permitir ofrecer todo lo que necesitamos varios estudios demuestran que las poblaciones indígenas y los territorios de esas poblaciones indígenas pueden ser mejor protegidos por esas poblaciones indígenas que por el estado pues la forestería contará permite la conservación segundo los pesques comentarios los agricultores son más eficaces en la producción de productos alimentarios en comparación con las empresas alimentarios en comparación con las empresas alimentarias y por fin las áreas de bosques comentario deben hacer un equilibrio entre la toma en cuenta de los de los proyectos de desarrollo sostenible ahora cómo podemos hacer la forestería comunitaria eficaz desde hace 10 años se han llevado a cabo una serie de diálogos y hemos trabajado con profesores comunidades para poder establecer una comprensión común de la eficacia de la forestería comunitaria y ese enfoque está basado en tres pilares principales se trata primero de considerar las organizaciones a nivel comunitario para hacerle más contables en comparación con sus poblaciones comunitarias esas poblaciones comunitarias también tener capacidades financieras necesarias para estar en contacto con otras entidades escenas segundo debemos asegurarnos que los grupos comentarios tienen la pericia necesaria porque eso permite una inversión duradera en el manejo de los bosques y la protección forestal desde luego debemos promover la pericia para que las cosas se puedan hacer de modo ideal y que las poblaciones ya no recurran a los abonos que a veces están mencionados en el cambio climático tenemos podemos invertir también en las inversiones sostenibles para incrementar la productividad y establecer una relación directa entre los resultados de la forestería comunitaria y el mejoramiento de los medios de vida pues he podido agrupar fin o soluciones para de las forestería comunitaria más activa primero hay que llevarlos unos la para entender la que hay que colaborar con los grupos locales tenemos grupos al primer segundo ese nivel de pato niveles para poder intercambiar informaciones y desarrollar el poder de negociación podríamos también organizar estos grupos a nivel regional para añadir valor a nivel tecnológico y ofrecer servicios económicos y lleva otro tipo de servicios realmente servicios financieros esos grupos locales en ese nivel las organizaciones comunitarios podrían agruparse para poder discutir con los gobiernos y influye las políticas y adaptarlas más servir también de canal de cambio para llegar a un nivel más importante a nivel internacional la forestería comunitaria a veces involucrada en alianzas tales como americana y fría en la negociación a nivel mundial sobre los los cambios climáticos como fue el caso muy recientemente y podemos ver que en Guatemala tenemos centenares de grupos comunitarios una federación nacional e incluso una alianza regional y en Guatemala hemos podido garantizar la ley del bosque para garantizar más de 20 mil millones de dólares para los pequeños agricultores y la alianza ha podido establecer mecanismos forestales para apoyar la forestería comunitaria comunitaria pero siempre no es posible para los actores de la forestería comunitaria aprender en otros países sería ventajoso poder integrar los grupos comunitarios en las federaciones nacionales de agricultores principalmente para formarles sobre el acceso y el al mercado el último punto es la organización segundo aspecto muy importante entre las soluciones es importante esta de ser y valores a nivel de esos diferentes puntos que presentado aquí tenemos un ejemplo de la federación de los agricultores de gana tenemos tres zonas una zona forestal es una transitoria y una zona de la selva tenemos un equipo de incubadores a nivel internacional que ofrece servicios a varios prestas servicios a varios actores y tiene más de un millón de miembros que pertenecen a esta federación nacional si quieren ser más dedicados sobre esos incubadores de empresas podemos presentar herramientas para establecer ese tipo de incubadores tercer solución podríamos utilizar esos incubadores para establecer políticas de negociación en términos de financiación en vietnam tenemos una federación que ha podido establecer esta mesa redonda que va más allá del nivel nacional y eso permite agrupar a los diferentes grupos comunitarios para resolver los problemas a los que se enfrentan principalmente el acceso al mercado uno caso de éxito en gana se trata de un inversor que ha podido celebrar una mesa redonda para poder garantizar la cadena de abastecimiento y ha podido permitir producir varios tipos de productos empezó con los grupos comunitarios para encontrarse finalmente a nivel de grupos mayores y es un medio más eficaz para convencer a los bancos convencionales para movilizar a fondos cuarta solución es muy importante importante que las empresas involucradas en la comunidad comunitaria siguen siendo activas hay que involucrarse en actividades que produzcan ingresos para sobrevivir falta establecer un proceso de manejo gestión de riesgos anual para que las empresas de forestería puntero puedan identificar los riesgos que se podrían plantear a nivel del mercado en términos de cambio climático en términos de capacidades que es las empresas puedan identificar los riesgos que podrían tener un efecto más importante y que puedan anticipar y que se pueda designar un responsable de evaluación de los avances tenemos el caso de la copia 19 que ha cambiado la capacidad de las comunidades locales a poder comercializar sus productos y por ejemplo en ecuador han establecido un sistema internet de gestión del mercado para poder anticipar sobre los riesgos que se podrían enfrentar la solución 5 a nivel de cambio climático hay que varia las prácticas en términos de la presidencia comunitaria para batir la resiliencia cobi que se debe constituir de una amenaza mayor y si miramos al porvenir vamos a notar que los cambios climáticos son más bien desafíos enormes si tomamos el caso de los varios grupos comunitarios a nivel de varios países su principal prioridad era saber cómo enfrentarse con los efectos adversos que afectan los productos que venden pues es muy importante construir la resiliencia fortalecer la resiliencia no se trata sólo de la resiliencia ecológica sino que este bar es de visto de mecanismo y de apoyo a sus miembros vender nuevos productos fortalecer sus estructuras para resistir a los choques climáticos en el pobre y como podemos ver aquí tenemos casos de grupos comunitarios en madagascar que producían cacahuetes y que han ahora abrazado otros productos más sostenibles para tener menos problemas hay varios medios como hace la florecería comunitaria más activa y tenemos más informaciones sobre las en las informaciones que he publicado gracias señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias entendemos muy bien que cuando se habla de forestería comunitaria habrá que abrirse se enfocarse sobre las políticas los medios de vida de las poblaciones locales sobre la perenidad del entorno pues hay cierto número de cosas que hay que tener la mente principalmente reforzar las capacidades de las comunidades locales securizar los derechos de las poblaciones y construir una pericia técnica para poder superar los desafíos y las dificultades relacionadas con la florecería comunitaria y por supuesto es importante hacer que la florecería comunitaria sea más atractiva para poder generar recursos para las poblaciones locales si no es evidente que no vamos a poner el enfoque sobre las realidades comunitarias muchas gracias muchas gracias otra vez y vamos a tomar esa oportunidad para presentarles una un vídeo y aquí se trata de un ejemplo concreto y ahí vamos a aprender mucho no sé si podemos ver el vídeo que nos presenta el caso de nepal nepal tiene una historia muy interesante en términos de fresería comunitaria antes de 1992 todos los derechos los generales estaban detenidos por el estado decidió entonces de esos derechos a las comunidades y cerca de dos mil grupos fueron creados y las mujeres son las principales beneficiarias de esos derechos de gestión de los bosques comunitarios a nivel de las comunidades son las mujeres pero no han dedicado a la pobre el que era que pina los productos de la ola comunidad me llamo a la poder fue elegida miembro de mi consejo desde hace cinco años este grupo está constituido de todos los miembros de varias castas hemos sembrado limón, citronela y otros productos y la comunidad saca aceite para vender y la comunidad saca y la comunidad saca y la comunidad saca Pensando en fábrica abonos. En el pasado, Iberian pedí a sus maridos el permiso para utilizar esos recursos. Acceso a esos recursos nos permitió desarrollarnos y es porque ya tenemos esos derechos que hemos podido crear esta empresa. Gracias. 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 Y eso fue posible solo gracias a la revolución que se manifiesta desde 1972. Lo que permitió también eso es que desde entonces las comunidades pueden crear empresas privadas. Pueden faltar capitales o equipamientos necesarios para producir lo que quieran producir, pero ese acceso al mercado fue facilitado por los derechos que fueron otorgados a esas poblaciones en relación con la región forestal. Gracias. Gracias. 劇 Sylvanita va a salvar la propiaemstellar experiencia en UVko. Bienvenido a la بينaaukt episode. Gracias. 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 son actuales permiten un buen funcionamiento y el gobierno es muy flexible Muchas gracias por este video que nos permite tener una idea de los varios casos. Gracias por este video. Permitir tomar en cuenta las necesidades de las poblaciones locales y eso nos permite evolucionar hacia objetivos específicos y asegurarnos que las prácticas actuales permitan un manejo sostenible de los bosques. Eso significa que no solo se trata de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, sino tomar en cuenta las generaciones venideras. Estimados participantes, vamos a pasar a la próxima articulación. Se trata de la mesa redonda sobre el aprendizaje de las peleas en tema de manejo forestal. Y tenemos tres personas muy importantes que trabajan sobre ese tema desde varios años y van a hablar de las perspectivas y van a decirnos cómo superar los desafíos, principalmente los a los que fueron enfrentados. Y somos honrados de tener con nosotros, doctor Honoré Tabuna, doctor Juju Sebu, que trabaja para el Banco Africano de Desarrollo, y don Tama, que es involucrado en el proyecto y va a compartir su experiencia con nosotros. Vamos a empezar con doña Centeno, que es un líder comunitario de Guatemala, es también secretaria, miembro del consejo, la junta directora de la cooperativa Camelita. Doña Centeno es muy involucrada en los productos forestales sostenibles. Doña Centeno nos puede decir cómo se maneja la forestería comunitaria y cómo han podido establecer esta forestería comunitaria a nivel de su país. Doña Centeno, usted tiene la palabra. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir la experiencia de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén en Guatemala. Somos la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, que agruina a 21 organizaciones de base comunitaria que hacen manejo forestal sostenible. Cada una organización cuenta con sus respectivos planes de manejo autorizados por NAP, que es el ente rector de las áreas protegidas. Las concesiones forestales están en la reserva de la biosfera maya, específicamente en la ZUM. Somos un modelo de desarrollo rural para Guatemala. Somos una asociación internacional y de organizaciones nacionales e internacionales. Hemos logrado ser una entidad que representa el tema de incidencia política a todas las organizaciones. Como bien decía, somos una organización de segundo nivel. Como le dicen, somos una organización de segunda generación. El trabajo que realizamos en las organizaciones es básicamente de agroforestería. Trabajamos las cadenas de valor de chate, ramón, madera, pimienta, miel, turismo comunitario. Déjenme contarles que desde hace aproximadamente 25 años nos conformamos en las organizaciones para hacer gestión del gobierno de Guatemala para obtener áreas en concesión, específicamente para las comunidades, lo que fue un poco tedioso, ¿verdad? Porque cada organización, cada representante de las organizaciones, hacía gestión de manera individual y no avanzaban los trámites. La razón por la cual nace ACOFO, es la razón por la que es una organización de segundo nivel para aglutinar a todas y hacer gestión de manera conjunta. Actualmente hay concesiones que han estado casi a punto de vencer su contrato de concesión. Con el apoyo y la gestión de ACOFO, hemos logrado ya prorrogar por otros 25 años. Y son desavancados que realizamos desde cerca de 25 años. Pues el objetivo principal, ¿verdad? Es el desarrollo socioeconómico y la manera de mejorar la calidad de vida de las personas, de las comunidades, a través del uso, del buen uso y manejo de los recursos del bosque. Los roles de ACOFO, es de brindar acompañamiento técnico al modelo de gestión, garantizar la conectividad social entre las organizaciones comunitarias. La representación e incidencia política. Y nos contamos con un impacto en el plan político y nos contamos. Hay efectivamente más de 100.000 personas beneficiadas de manera directa. Nosotros trabajamos para fortalecer las capacidades de las comunidades. Y que las personas de las organizaciones aprendan a hacer uso y manejo de los recursos. Y que las organizaciones aprendan a gérer de forma durables las recursos forestieras. ¿Por qué decimos que son manejos, que hacemos manejos sostenibles? ¿Por qué decimos que nos vellamos a la gestión de manejo? Porque tenemos un plan de gestión de ciclos de corto a 30 a 40 años en el tema manejo. En el ciclo corto, extraemos de 1.5 a 3 árboles por hectárea. Nosotros tenemos alrededor de 3 a 5 mil hectáreas de árboles. Actualmente las comunidades ya cuentan con sus propios técnicos. Tienen un enorme capital humano ya capacitado. Y que maneja temas administrativos que son de las mismas comunidades. Y que se lancen a nuestras comunidades para se desarrollar. Pues ya COFOB, al lograr todo eso, se proyecta a crear una oficina de enlace comercial. Que es la Forest Com, que se dedica a la búsqueda de mercado de los productos de las organizaciones. Y que nos vellamos a encontrar un mercado para la comercialización de nuestros productos. Un modelo de negocios empresarial, pero a nivel comunitario. Y que nos mantiene el tema de exportación y comercialización. Un modelo comunitario que nos permite vellar a la exportación de productos que nos recortamos. Y no ha sido tan fácil, ¿verdad? Porque los gobiernos son de paso, cada cuatro años hay que estar haciendo incidencia y presentando el modelo. Para poder tener esa buena relación con el gobierno. Con este gobierno, actualmente hemos logrado la aprobación de cuatro concesiones, cinco concesiones más. Y dos organizaciones nuevas también que ya están aprobados sus polígamos. Como les decía, el tema principal de ACOFO es el incorporamiento de la calidad de vida, pero también la integridad del manejo. Y las cadenas de valor productivo, maderables y no maderables. Específicamente me voy a enfocar en los no maderables. Específicamente me voy a presentar sobre algunos aspectos. Es donde trabaja de manera organizada la gente de la comunidad, incluyendo hombres y mujeres. Así es, las cadenas de valor generan muchos beneficios económicos. Son actividades que las mujeres pueden realizar de manera conjunta con las actividades de nuestro lugar. En ACOFO, pues tenemos diversidad de actividades que se realizan. Una de ellas también puede ser turismo, ¿verdad? Donde las mujeres también han recibido capacitación para hacer guías locales. La parte bien importante también es que invertimos. Cada año invertimos de 400,000 a 500,000 dólares en temas de prevención y control de incendios. Eso significa que durante todo el año tenemos gente corriendo nuestros polígonos, verificando que no se den éxitos en las concesiones. Hay mapas, ¿verdad?, que hablan por sí solos que donde están las concesiones aún se conserva la mayor parte del bosque, ¿verdad? En manos de las concesiones, tenemos casi 500,000 hectáreas que somos responsables, ¿verdad?, de cuidar esas concesiones. Hay informes que pueden verificar en los mapas que los incendios son fuera de la reserva, de la parte donde están las concesiones. Hacofop se convierte en un ente gestor para poder obtener recursos y apoyar diferentes actividades que las comunidades hacemos todo el tiempo. Hacofop se convierte en la comunidad y trabajamos todos los días para obtener ese objetivo. De esa manera, nosotros podemos decir que hemos avanzado, salir de hacer el trabajo tradicional que hacíamos anteriormente, para dar ese salto y poder hacer las actividades de manera ordenada. Y de manera legal, ¿verdad?, porque estamos amparados con la ley de áreas protegidas. El artículo 489 y 590 son las que dan vida legal a las concesiones. Y de manera legal, hemos logrado obtener esos 500,000 hectáreas de coche en manos de las concesiones. Hacofop se convierte en los acuerdos de paz, ¿verdad? ¿De acuerdo con el acuerdo de paz? ¿De acuerdo con los acuerdos de paz hablaban de 100,000 hectáreas? Sí, el moderador va a volver a usted más tarde. Muchas gracias por esa intervención. ¿Puede concluir por esa primera parte? Ok. Doña Centeno ha acabado con su intervención, lo siento. Por la interpretación hacia el francés, me han enviado un mensaje diciendo que la interpretación no ha funcionado muy bien y los técnicos van a asegurarse que la interpretación pueda ser disponible para las próximas tomas de palabras. Vamos a volver a doctor Tabuna. Señor Tabuna, ha trabajado para varias organizaciones, principalmente el Centro Agroforestería en África Central. Hoy es comisionado al medio ambiente y a los recursos naturales, Departamento de Agricultura y Desarrollo Sostenible de CEMAC. Señor Tabuna, dado que han trabajado sobre ese tema desde hace 30 años, ¿cuál es la experiencia que nos puede proporcionar y qué relación se puede establecer con las políticas establecidas entre MAC y el tema de hoy? Usted tiene la palabra para cinco minutos, por favor. Muchas gracias, señor moderador, y gracias a los organizadores por asociar a la comunidad económica a los estados de África en CESI, basada en Libreville. En CESI, soy el comisionado encargado del Departamento Medio Ambiente, Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural. Y entienden que es con mucho placer que represento aquí a los 11 estados de CESI y al embajador, el presidente de la comisión para compartir rápidamente con ustedes, como el moderador ha dicho, trabajo sobre esos temas desde hace varios años, con la idea de añadir más valor económico a esos asuntos de capital natural, entre los cuales el bosque, que es un representante, y el bosque comunitario en particular, eso fue recordado. Tengo solo cinco minutos y en cinco minutos, no lo puedo decir todo. Normalmente me faltaba más tiempo y vamos a limitarlo a cinco minutos, solo para decirles que el hecho de trabajar por CESI, mirando y escuchando a los demás, nos encontramos en un sector económico que está naciendo. Pues, aunque funcione, notamos que los ingresos creados no permiten a las poblaciones mejorar sus niveles de vida y como lo hemos comprobado por toda parte del mundo, hay que pasar a otro nivel y eso requiere una innovación para que podamos ir más allá. Y eso empieza con los mercados y no podemos limitarnos al mercado local, hay que pensar a los mercados nacionales y regionales, sobre todo para las poblaciones. Y estamos en la zona de libre intercambio africano, donde debemos hacer esfuerzos, despegar esfuerzos para levantar las barreras arancelarias, para que las poblaciones que manejan los bosques comunitarios puedan venderse más allá de sus límites geográficos. Y según las últimas informaciones científicos procedentes de la Comisión Económica de África, oficina subregional de África Central, basada en Yaoundé, dicha población tendrá que alcanzar la cifra de 400.000 consumidores. Eso significa que primero para CAC se trata de un enfoque regional para resolver el tema de desarrollo de la economía del bosque comunitario. Lo hemos integrado en la política forestal subregional que vamos a escribir y como lo saben, en África Central no tenemos una política forestal. Y ese plan es en el plan estratégico que hemos hecho adoptado por los jefes del Estado de CAC. Pues hay una voluntad política a nivel subregional para desarrollar la economía de la forestería comunitaria desde el nivel donde se encuentra hoy. La idea es saber qué va a hacer de esa economía dentro de cinco años, dentro de tres años, dentro de quince años, dentro de veinte años. Y una de las cosas que vamos a hacer es el marco institucional, organizacional, porque debemos trabajar a nivel regional, pues necesitamos la confederación o la federación o las redes o las agrupaciones de los bosques comunitarios de África Central. Esa federación o esa agrupación debe ser fuerte, muy fuerte para tener peso. Segundo, es la capacitación de cada grupo. Eso es necesario para que pueda empezar a trabajar y cómo hace esa organización. A veces hemos pensado que podría hacerlo todo, es decir, producción, la transformación, el comercio, el marketing, la contabilidad. No, se debe especializar en algo y cuál es la relación con los demás actores del sector privado. Pero pueden ser consultores que podrían desempeñar el papel o ayudarle a desempeñar el papel de una empresa, de una organización. Por ejemplo, a nivel del marketing, dado que solo tengo cinco minutos, quiero decir que el bosque comunitario es muy importante para nosotros, ya que en África Central tenemos la confederación de los pequeños artesanos de África Central. Es un sector que va muy lejos en la transformación de tercera generación de la madera. Son los artesanos que transforman la madera. Pues hay que invertir en ello. Otro elemento, ¿cómo ayudarles? Estoy aquí ahora en Blasaville en el marco de una conferencia celebrada por las Naciones Unidas sobre el valor económico del capital natural de África Central. Y notamos que existen varias organizaciones con agendas diferentes. Entonces, quizá para una reunión como esta, lo que podemos es que podamos ver juntos con FIA, se llama los estados, los investigadores, los economistas, cómo obtener un verdadero modelo de desarrollo de la economía, de la florestería y comunitaria. Entonces, ¿cuál es el modelo? Una vez muy bien definido ese modelo, vamos a ver cómo añadir valor a lo que las poblaciones hacen. No hay nada más que inventar. Toda la economía natural, todo viene, todo procede del capital natural. Y en relación con la biodiversidad que encontramos en los bosques totales, hay precedentes. Voy a tomar el caso del café, que por supuesto es una planta espontánea. Y hemos visto cómo se ha construido una economía alrededor de ello. Esa parte del mercado. Quizá las poblaciones no pueden crear los mercados, pero habrá que abrir con todos los que trabajan en esos bosques comunitarios. Hay que abrir dicho sector a todos los investigadores que proceden de las escuelas de investigación. En cinco minutos puedo decir que hay una visión a nivel de la subregión en la política forestal, en la política medioambiental, para integrar la forrecería comunitaria. Después, uno de los programas a nivel comunitario, que fue adoptado por los jefes de Estado, vamos a hacer de ello un programa permanente. Y vamos a trabajar con todos y todas que ya trabajan sobre ese asunto de forrecería comunitaria, para que podamos tener una visión común, una visión común, de tal modo que podamos avanzar dentro de 20 años. Se trata de trámite, no de filosofía. Se trata de comercio. Es lo que esperan las poblaciones. No hay dos maneras de hacer business. Se trata de desarrollar los mercados. A ese nivel, señor Moderator, es lo que quería decir. Hay una voluntad a nivel de la subregión. Los jefes de Estado para desarrollar la economía de la forrecería comunitaria, que forma parte del sistema de la economía verde en África Central. Y se habla cada vez más de ello. Y quizá hay un elemento que me dice ayudar a las poblaciones para establecer una relación con las poblaciones comunitarias. África Central fue felicitada entre las comunidades de África. Es decir, la que tiene un mejor resultado en materia de protección de la biodiversidad. Y saben también que el nivel más bajo de almacenamiento de carbono en comparación con los demás comunes forestales. Y debemos pasar de la reflexión a la acción de la transformación verdadera de Chicho Capital hacia algo que va a contribuir a la diversificación económica de nuestros estados. Y también a aumentar los ingresos de las poblaciones y desarrollar un verdadero sector privado en relación con la forrecería comunitaria. Quisiera parar aquí, para esta mesa redonda. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Honoré. Vamos a volver a usted para... Muchas gracias por su intervención muy rica. Lo que podemos notar es que el aspecto económico es muy importante. Solo debemos manejar de modo sostenible nuestro ecosistema y también sacar provecho de los recursos extraídos de nuestros recursos para mejorar los niveles de vida de nuestras poblaciones. Pues habrá que intentar concebir un modelo que se pueda desarrollar en todos los países de África Central para que podamos todos adoptar soluciones comunes y adoptar una política para el porvenir. Han dicho también que hay una dinámica de fortalecimiento de las instituciones en África Central, pues a nivel de los estados miembros de CAC se deben tomar medidas. Ahora vamos a dejar la palabra a don Julio Chupesi Chigurón, que trabaja a nivel del Banco Africano de Desarrollo en Abidjan. Antes de ir al bar, doctor Chupesi ha trabajado con CIFOR y BAUSENCRAS Internacional. Julio, sé que usted trabaja sobre todos los asuntos en relación con los mecanismos de financiación, las condiciones de vida, etc. No sé si usted nos puede decir algo sobre las lecciones que podemos sacar de la experiencia del Fondo de Desarrollo de la Cuenca de Congo. Usted trabaja por el Banco Africano de Desarrollo y es muy importante entender este mecanismo de financiación. ¿Nos puede decir algo? Muchas gracias, Abdan. Muchas gracias por esa iniciativa muy buena. No quisiera volver sobre lo que ya se ha dicho en relación con mi humildad personal. Trabajo en el Centro de Recursos del Banco Africano de Desarrollo desde hace varios años en relación con el tema de hoy. Pienso que es muy importante. Duncan, Honoré y los demás ya han dicho lo que hay que desarrollar para que la política de forestería comunitaria pueda aceptar. Necesitamos organizaciones que funcionan verdaderamente. Se necesita pérdida y capacidades financieras necesarias. Pero uno de los problemas es el medio ambiente. Voy a tomar el caso del Fondo de Desarrollo de la Cuenca de Congo, que es un fondo de garantía establecido por asociados internacionales. Dicho fondo fue fundado principalmente por Canadá y son los principales donantes involucrados en esta iniciativa. Y ese fondo fue creado por el Banco Africano de Desarrollo y debería establecerse sobre 10 años para la primera fase. Y la primera fase se acabó en 2019. Cerca de 60 millones fueron pagados en 2019, Canadá añadió también 30 millones de euros. Y a través de ese fondo se trataba de mitigar los efectos del cambio climático, reduciendo su acción en la Cuenca de Congo. Cuando hemos lanzado el fondo, nos hemos dicho a nivel del banco que las poblaciones de la Cuenca de Congo habrán contribuido verdaderamente al cambio, a la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues la creación de ese fondo se justifica principalmente a nivel de los donantes. Era para acabar con la deforestación en África Central y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y la Cuenca de Congo estaba considerado como una fuente de subsistencia para las poblaciones de África Central. El programa abarcaba cinco equipos sobre la gestión sostenible, desarrollo comunitario, la verificación y la denuncia de casos de deforestación, las ventajas de los servicios. En términos de proyectos, varios proyectos fueron sometidos, principalmente a través de una convocatoria de sumisión de proyectos. A nivel de la Secretaría de Fondo, los proyectos fueron seleccionados y exterminados. Fueron adoptados después de su evaluación y a lo largo de esa fase hubo dos convocatorias para los proyectos. Tuvimos 25 proyectos y un proyecto fue particularmente apreciado. En total hemos recibido 41 proyectos. Y el banco ha validado 38 de estos proyectos y entre esos proyectos, cuatro fueron anulados antes de su finalización. Pues 30 de esos proyectos fueron manejados por el gobierno e instituciones tales como Comifat. 17, manejados por las organizaciones de la sociedad civil en la Cuenca de Congo. Se trataba, pues, de organizaciones involucradas en el manejo de los bosques comunitarios o los bosques participativos. Y el proyecto abarcaba 10 países, Gabón, Congo, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Chad, South, Tome, Príncipe, etc. El primer de enero, cuando se lanzó el proyecto, hemos obtenido cerca de 74 millones de dólares que fueron comprometidos. Cerca de 64 millones de dólares fueron pagados para una tasa de agresión de más de 50%. Ahora, ¿qué podemos decir sobre los resultados? No sé si podemos hablar de proyectos en la próxima fase de inscripción o voy a presentar directamente los resultados. Los principales resultados, dependiendo de los diferentes vertientes, manejo de los bosques, verificación de los mercados, etc. Y como han escuchado a nivel de la ponencia de Duncan, el aspecto técnico es muy importante. Principalmente a nivel del manejo de los bosques comunitarios, varios bosques fueron involucrados y más de un millón de mujeres y hombres fueron educados. Educados y nuevos países en África Central ya tenían un plan de respuesta y varios hombres han podido acceder a recursos y a tierras. El proyecto permitió también garantizar 100,000 hectáreas de tierras suplementarias. El proyecto permitió también establecer varios mecanismos en cuanto a las lecciones extraídas. Y que tienen una relación directa con lo que ha hablado Duncan, el proyecto ha registrado algunos casos de éxito y sobre todo podemos extraer lecciones a largo plazo. No sé si puedo hablar de ello ahora. Yo les, ustedes van a esperar un momentito. Vamos a dejar la palabra a otra persona. Pues voy a parar aquí tratándose del fondo de la cuenta de Congo. Se trataba de presentar su creación, su establecimiento y su despliegue. Voy a volver sobre las lecciones extraídas. Muchas gracias a ellos para su intervención detallada. Vamos a volver más tarde para que puedan presentar las lecciones extraídas y lo que va a permitir mejorar la iniciativa de bosques forestales a través del mundo. Ya que el doctor Tabuna va a desconectarse dentro de poco, voy a dejarle la palabra. A nivel político en África Central para mejorar el proceso de los bosques participativos. Usted tiene tres o cuatro minutos. Por favor, puede repetir la pregunta. Muchas gracias, doctor Tabuna. Quisiera decir que estamos aquí en un proceso donde pensamos que podemos hacer mejor basándonos sobre las experiencias que hemos visto a través del mundo. Usted ha presentado la situación de África Central y quisiera saber las propuestas que pueden hacer para que podamos mejorar efectivamente el proceso de los bosques participativos no solo en África Central, sino a través del mundo. Es muy bien hablar del mundo porque ese asunto es mundial. ¿Qué hace para nuestro nivel, los que apoyamos a esas poblaciones? Hay que agruparnos para adoptar una iniciativa mundial. Sería una buena cosa que CIFO y las demás organizaciones que trabajan sobre esos asuntos que nos encontremos dentro de un consorcio donde vamos a definir una visión y objetivos comunes para ir muy deprisa. Porque tenemos la materia intelectual, tenemos el capital natural que es diversificado, tenemos aún el capital cultural. Y como hemos explicado, las poblaciones autótonas tienen el saber sobre el capital natural a fines económicos, cosméticos y todo. Y a partir de ello, con los mercados actuales, nos podemos unificar. Y para mí, la pregunta es cómo trabajar juntos. Si trabajamos cada cual por su lado, CIFO tiene su visión, los estados tienen su visión, si ya se tienen visión. Para mí, el prerequisito y muy fuerte es que podamos crear ese consorcio. Ahora, CIFO tiene un trabajo sobre eso y ya podemos crear un proceso sobre la economía forestal. Y rápidamente, a nivel de CIFO, podemos proponer un documento sobre eso y que podamos encontrarnos de nuevo con la red de forestería comunitaria mundial. Y pienso que es así con ustedes que están en la investigación y nosotros en lo político, involucrando las escuelas de marketing y de forestería. Vamos a llegar al punto. En África Central queremos involucrar a todos los estados, a todas las escuelas de enseñanza superior. Van a celebrar una reunión aquí en Pasadena, en Libreville, en la semana que viene. Ya tenemos un modelo de un sector privado endógeno que ya existe. Y si inyectamos dinero y si estamos muy bien organizados, vamos a mejorar los ingresos de las poblaciones rápidamente. Porque ya tienen clientes, debemos hacer business, los analistas, todos estamos de acuerdo sobre ello. Primero, los que quieren ayudar a esas poblaciones debemos agruparnos en consorcio. Segundo, hay que crear una red de todas, de todos esos bosques comunitarios y pienso que de allí podemos tener un programa mayor. No solo sobre la economía comunitaria, sino sobre la economía de la forestería comunitaria. Pero debemos demostrar que se trata de una economía que puede contribuir a crear riqueza en los estados para mejorar los medios de vida verdaderamente y, sobre todo, para diversificación de nuestros estados miembros a nivel económico. Rápidamente lo podemos hacer. Nosotros estamos aquí, nosotros tenemos la capacidad de ir a buscar fondos, nosotros tenemos la capacidad de ir a hablar con los políticos y con todas las actividades que tengo, quería estar aquí porque es muy importante que podamos desarrollar la economía de nuestra economía forestal. En Europa, no cabe desarrollar la economía comunitaria comunitaria, sino la economía de la forestería comunitaria. Y cómo añadir valor a lo que nos da la forestería comunitaria. Muchas gracias, Honoré. Sé que usted tiene otra reunión. Gracias por estar con nosotros. Una de las lecciones principales que extrañé aquí es que debemos establecer una red de forestería participativa en África Central y empezar a llevar a cabo iniciativas en este marco. Pienso que su mensaje fue muy bien entendido. Muchas gracias por su intervención. Ahora voy a introducir a don Carmen. Por favor, Abdon, ¿puedo salir? Muchas gracias. Abdon, por favor. Tengo otro compromiso. ¿Puedo salir? Usted puede salir. Muchas gracias. 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 Estamos listos para este consorcio. Debemos hacerlo. Estaba a punto de dejar la palabra a don Kama, que es experto en agroforestería. En el departamento, en el Bhutan, ¿tiene pericia a nivel de productos forestales? Don Kama, usted tiene la palabra para presentarnos la experiencia de su país y va a decirnos cómo la experiencia de su país puede mejorar la experiencia de los bosques forestales en el mundo. Buenos días a todo el mundo. Todavía no tengo que presentarme. El moderador ya lo ha hecho. Me alegre mucho tomar la palabra en este foro que tiene como objetivo aumentar las oportunidades de la forestería comunitaria. Es una experiencia muy interesante y quiero compartir mi experiencia con ustedes en materia de reacción de los bosques comunitarios. Hay mucho que decir a nivel de las ventajas económicas, sociales o culturales. Pues, ¿cómo podemos hacer más eficaz esos bosques comunitarios? Insisto sobre la noción de eficacia de los bosques comunitarios. Esa forestería participativa debe ser muy efectiva porque nos permite hacer hincapié sobre la noción de reducción de rendición de cuentas sobre el empoderamiento también. La forestería comunitaria es más eficaz porque el manejo de los bosques comunitarios permite reconocer el aspecto social, las relaciones sociales que son importantes y que debemos tomar en cuenta. Si tomamos el aspecto social del manejo de los bosques comunitarios, a través principalmente del manejo de las tierras. Este enfoque nos permite identificar los grupos más vulnerables en las comunidades. Ese enfoque es más sensible al género, ese enfoque es más sensible a la biodiversidad y dicho enfoque es más sensible a la budgete psicosocial y sanitario porque el enfoque de forestería comunitario permite establecer las ventajas a nivel socioeconómico y cultural. y permite integrar mejor los intereses de las capas de las poblaciones más vulnerables, principalmente los más vulnerables al cambio climático. El manejo de los bosques comunitarios permite a las comunidades agruparse. Y por lo tanto, ser más fuertes, participar mejor a la formulación de las políticas y mejor luchar contra las catástrofes, establecerse en redes y ayudarse mutuamente. Pues el enfoque de forestería comunitaria es más eficaz, principalmente en caso de pandemia. No sabemos a qué va a asimilarse el porvenir, pero estamos enfrentados a la pandemia del COVID-19. Quizás más tarde tendremos catástrofes más graves. Y el enfoque de forestería comunitario nos permitirá mitigar los efectos de las catástrofes que podrían surgir desde un punto de vista climático o económico. Lo sabemos todos, el cambio climático nos amenaza y su efecto podría ser muy grave si no... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señoras. No pienso que usted ha acabado. Es verdad. Ha acabado con su intervención. Sí. Gracias por el espacio. Vemos pronto. Gracias por el espacio que me ha permitido ocupar. Gracias por haberme permitido intervenir. Vamos a pasar al próximo orador. Honoré ha acabado. Se ha ido y voy a volver a Julius. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿El mecanismo es importante? ¿Según usted cuáles medidas podemos tomar para mejorar estas áreas despecadas en el terreno actualmente? Lo que hay que reconocer es que a nivel de la forestería comunitaria, hay algunas lecciones que extraí, principalmente relativo al fortalecimiento del fondo de garantía, el manejo de la comunicación y la evaluación de ese tipo de fondo. En resumen, diría que el proceso debe ser mucho más participativo y que un proyecto debe producir resultados concretos. Eso no es posible en tres años. Debemos darnos demasiado tiempo porque todos los proyectos relativos al cambio de comportamiento y mentalidad requieren tiempo. Y debemos acabar con los proyectos que van más debajo de cinco años. Otra lección que tiene a nivel de los fondos de gestión de los bosques. Debemos saber que el fracaso es posible y podemos registrar resultados satisfactores después de fracasar. Así hemos sacado lecciones de nuestro fracaso. En ese tipo de proyecto tenemos más del 80% de indicadores que debemos tomar en cuenta y no debemos decirnos que estamos perdiendo. Hay que sacar lecciones de nuestros fracasos y esto me lleva a hablar de lo que Duncan ha hablado, es decir, la identificación de los riesgos. Hay que saber que el fracaso es posible y por lo tanto elaborar nuestros proyectos en consecuencia, principalmente cuando se trata de ese tipo de proyectos financiados por los fondos de garantía. Eso que he acabado con los fondos de garantía. Muchas gracias, Julius, por su intervención. Me alegro que has podido tomar parte en esta mesa redonda y como lección, como ha dicho, debemos tomar en cuenta la planificación porque un proyecto de dos años no permitirá cambiar. Depender realmente la situación en el terreno habrá que planificar sobre el largo plazo, por ejemplo, cinco o diez años, para asegurarnos que registremos resultados eficaces para generar transformaciones. Muchas gracias por su intervención muy apreciable, Julius. Vamos a continuar la discusión. Lo espero. Quisiera tomar la oportunidad para pasar a la próxima fase. A lo largo de este seminario hemos decidido lanzar convocatoria a casos de éxito en materia comunitaria. Y aquí quisiera introducir a Jean-Claude Genghili, que trabaja para FAO y ha dedicado mucho tiempo en su trabajo con FAO. Y estoy seguro que Jean-Claude Genghili va a hablarnos de esta iniciativa. Vamos a dejarle la palabra. Jean-Claude, ¿está conectado? ¿Me puedes escuchar, Jean-Claude? Si Jean-Claude no está conectado, voy a dejar la palabra a Divan en fundem. Divan está aquí en Iaunde y trabaja sobre las cadenas de valores. ¿Podrá decirnos qué contenido en relación con el lanzamiento de la convocatoria de casos de éxito de forestería comunitaria? Divan, sí, está conectado. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Abdón. No sé si me pueden escuchar. Gracias, pues, por la oportunidad que me permite presentar los casos de éxito en materia de forestería comunitaria. Pienso que hemos entendido, escuchado casos interesantes en África y Asia y América también. Yolos nos ha hablado de mecanismo de financiación. Muy a menudo hay casos de fracaso en materia de manejo de forestería comunitarios. Hay más fracasos que éxito. Ahora, si queremos hablar de casos de éxito, de qué se trata, de ahí nuestro lanzamiento de la convocatoria y se trata de identificar casos de éxito en materia de manejo de forestería comunitaria. Y eso nos permitirá tener datos en materia de gestión de bosques comunitarios y qué lecciones extraer de eso para poder mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y manejar mejor los bosques comunitarios. Pues, el lanzamiento de la convocatoria tiene como objetivo, de hecho, presentar ejemplos de éxito, cuáles son los factores que contribuyen a ese éxito. Y eso se presentará a nivel del resumen. Y se puede tratar de factores jurídicos o legales. Se puede tratar de organizaciones muy bien estructuradas. Se puede tratar de enfoques financieros o económicos como Honoré. Acaba de decirlo aquí. Es verdad que Honoré fue muy exhaustivo. Se puede tratar de un proceso participado que involucra a hombres y morores. Pues, queremos casos de éxito que podemos presentar. Se tratará primero de un resumen entre 800 y 1,000 palabras. ¿Cuál es el contenido de dicho resumen? Habrá que se necesitará una introducción que describa el contexto, el ámbito y los principales retos. Y a nivel de cuerpo, presentar el ámbito donde se desarrolló dicha experiencia, todo el proceso. Pues, el resumen o la experiencia debe presentar estatísticos para que sepamos los cambios que intervinieron durante el periodo mencionado. Si hay otros elementos interesantes, habrá que mencionarlo en las experiencias. Para los candidatos interesados, y pienso que, espero que todos estén interesados, esperamos que entre el 7 de diciembre y el 7 de enero podamos recibir sus propuestas, sus resúmenes de proyectos y que podamos obtener en esos resúmenes la experiencia de que se trata. Y vamos a recibirlo en la dirección que vamos a comunicarles. Se puede tratar de Abdon a Uono y van a encontrar esas direcciones a nivel de las discusiones en esa pantalla. Y esperamos eso en el 7 de enero a más tarde. Hemos dicho entre 800 o 1.000 palabras. El proyecto puede ser redactado en francés, inglés o español. Y entre enero y marzo de 2022 habrá que someter todo el proyecto, el proyecto completo por los que habrán sido retenidos entre el 7 de diciembre y el 31 de julio de 2022. Deseamos obtener una lista de los documentos. Pues habrá falta que todos los elementos, los efectos presentados sean apoyados por una investigación documentaria que permitirá elaborar un documento completo. Dicho eso, Aldon, he ahí el contenido de nuestro lanzamiento de convocatoria. Pues preséntenos sus casos de éxito. Y hay que compartirlo con nosotros y habrá un panel que va a seleccionar 20 entre esos casos de éxito. Y que vamos a publicar en julio a más tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Divine. Tuvimos la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Al menos algunas personas han podido hacerlo durante esta conferencia habitual. Pero hay otras conferencias que los demás quieren presentar para que se sepa que hay experiencias de éxito. De razón por la cual la sumisión de 30, queremos la sumisión de 30 experiencias para que queremos presentar lo que se hace para mejorar el proceso de manejo de los bosques comunitarios. Muchas gracias por la presentación de este lanzamiento de la convocatoria. Espero que el doctor Guirín está conectado para tomar la palabra. Era un placer tenerlos todos. Vamos a compartir todos los documentos que fueron presentados durante este webinar. Y van a recibir un mensaje para informarles. Queremos agradecer a todos los presentadores. Las presentaciones fueron muy interesantes. Jean-Claude Guingiri, ¿estás conectado para las palabras de Cláusura? Jean-Claude está conectado. Si ha señalado su presencia. Jean-Claude, ¿usted tiene la palabra? Por favor, hay que abrir su micrófono porque no podemos escucharlo. Por favor, hay que averiguarlo. Hay que abrir su micrófono. Acabo de ver la respuesta de Jean-Claude diciendo que está conectado. Quizá tiene problemas de conexión. Jean-Claude, ¿usted puede tomar la palabra? Lo siento. Estimados participantes, estimados colegas, hemos llegado al final de este importante seminario en línea. En el nombre de CIFO y CLAB, en el nombre de FAO, quisiera agradecer a todos los participantes que han podido estar aquí y les agradezco por su participación activa en este seminario. Agradezco particularmente al moderador y a los panelistas por su contribución notable. Le cito particularmente a Abdón, que ha moderado muy bien este seminario web. Este seminario web presentó la necesidad de sacar lecciones de las experiencias anteriores que permitieron estructurar mejor la forestería comunitaria. Se trata también de hacer de la forestería comunitaria una herramienta eficaz que permitirá asistir a los países en el manejo de asuntos emergentes tales como la deforestación, la restauración de los ecosistemas forestales y la construcción de la resiliencia y la dependencia de las comunidades, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Estoy convencido que hemos llegado en relación con este tema. El desafío ahora es obtener el compromiso de los participantes, esencialmente en cuanto al lanzamiento de convocatoria para compartir la experiencia de éxito. Estimados participantes, el éxito de esta iniciativa depende de ustedes. Necesitamos su cooperación. Hay que comunicar sobre el lanzamiento de casos de éxito, hay que invitar a sus amigos, a sus hermanos, a sus colegas para que puedan someter un resumen del lanzamiento de la primera fase de la iniciativa en materia de forestería comunitaria. Tuvo lugar hoy. Después de esta etapa habrá que continuar recopilando casos de éxito y como lo saben, tenemos centenares de iniciativas de éxito que podrían servir de modelo en el mundo para elaborar proyectos futuros. Quisiera aprovechar esa oportunidad para invitar a todos los participantes y todos los asociados a unirse a CIFO y CLAP para hacer esa iniciativa más exitosa y permitir a los países edificarse mutuamente para sacar lecciones de sus éxitos y fracasos para... Movilizar a las comunidades en la lucha contra la deforestación principalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Claude. Bueno, hemos podido sacar lecciones de todo lo que hemos dicho durante ese seminario. Ahora se trata de ir adelante. y lo que nos queda que hacer es proporcionar informaciones relativas a ese lanzamiento para presentar experiencias exitosas y... Al final del año se tratará de seleccionar los casos de éxitos más importantes a nivel comentario. Sé que hemos tenido cerca de 200 personas conectadas. Hay gente que se ha conectado antes de desconectarse. Muchas gracias. Muchas gracias por la calidad de las presentaciones. Gracias a FFA o a CIFO y CLAP. Estamos juntos, como se dice aquí en Camerún, mi país. Les deseamos un muy buen día. Hasta la vista. Gracias a FFA. Gracias.